La Mestuvon Hijo La Mestuvon Hijo Noé Fabrico, el alca que enseguida, toda orden es pedida, de Dios se cumplió. La puerta cerró sin alegoría, de la lluvia fría, siguió su derroche. Llovió día y noche por cuarenta días. Un cuervo soltaba por ventana abierta, siempre daba vueltas y al alca entraba. La paloma mandaba a las lejanías, por ideología, regreso sin nada, que estaba la tierra inundada por cuarenta líneas. La lluvia cesó y noé después, ope paloma pues, a volar yo. Una hoja le llevó de las lejanías, el agua en sus vías había retrocedido, porque había llovido entonces por cuarenta días.